De la esquina apartada del sistema No aparentamos nada que no somos Sinceros, sé de quienes me rodeo y de cuáles no debo En este momento con tres guardianes Respaldando grandes verdades Sin miedo, pondré mi voz la alerta Las apariencias una vez más engañen Las reales impresiones quemarán sus entrañas Las apariencias una vez más engañen Las reales impresiones quemarán sus entrañas Suelo andar por suelos fríos Edad de este arte para helarme Lastro poético Huyo a buscar refugio y mi espíritu es mi abrigo Soy el germen de un futuro que quizás nunca llegue La verdad me pesa pero como pocos hombres yo la llevo a cuesta Sistema, juego de apariencias Dime quién eres y te diré qué piensas Soy transparente, no tengo nada que esconderte Explica a tu alma lo que ocurre en tu mente Herido en silencio, sangras por dentro Ser incrédulos lo que hace que los míos crezcan como verdaderos Ya llegan al mundo que quede como augurio de brujos Puede que seamos tus maestros Puede que tú seas el alumno que nunca pasó del cero Doble jota y duelo, doble golpe Aquí dejamos nuestras reflexiones Para cuando entonces no te engañen Los sentimientos te fallen, ni fuerzas falten ¿Qué víctima alimenta a sus verdugos? Oscuridad y luz nunca van juntos La hipocresía es una apariencia que nos mezcla Tú eres depredador o presa, yo estoy oculto No quiero ser esclavo, la vida es el clavo ardiendo al que me agarro Por pocos humanos pondría mi mano en el fuego Ni en los peores tiempos, ya no me creo nada Nadie puede hacer cambiarme, reeducarme Mi filosofía impenedable Las estrellas son velas en mi niebla Brújulas que la incertidumbre me orientan Veintiséis años de visión al cosmos Tan diferentes somos ¿Para qué esperar más? Mi mente es onda y radar para burlar al diablo Curtidos aliados para apresarlo Generaciones duerme Lo amordazado de momento Desenmascarado para siempre No entiendo una fe ciega en el sistema Sociedad teatral, mi papel no existe en esta obra Mi invasión mental tiene esta forma En la sombra se ejesta La libertad se manifiesta Como un fantasma En apariencia es batalla imaginaria Guerra que nunca acaba Un antiguo maleficio y sigue vivo Malas manos parajando el destino Teñidas por la esperanza o la desesperación Las reales impresiones quemarán sus entrañas Teñidas por la esperanza o la desesperación Las reales impresiones quemarán sus entrañas Es una quimera enmascarando la verdad Es una quimera enmascarando la verdad Las apariencias una vez más engañan Las reales impresiones quemarán sus entrañas Las apariencias una vez más engañan Teñidas por la esperanza o la desesperación Las reales impresiones quemarán sus entrañas ¡Gracias! ¡Gracias!